Recordar que hago directo todos los días De 10 de la mañana a 6 de la tarde Horario español, importante darle al botón De suscribirse en la campanita Para que os llegue la notificación Si os ha gustado el vídeo, darle like y compartirlo Ahora sí que sí, dentro vídeo Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime De todas formas, por ahora van todavía Por delante a nivel de tries Que Team Liquid, ¿vale? Aizón, gracias por el Twitch Prime Gracias por ayudarme para esto Bueno Último try, se han quedado al 0,02 De acuerdo Ha sido durísimo, pero bueno Tienen que volver a tirar, fijaros bien, de nuevo Como os digo siempre, el heal El healing de aquí De Skaris, de primeras Pero va a venir Zaeli y le va a decir, venga crack Relájate un poquito que quiero ponerme yo por delante O quizás no, vamos a verlo Aquí vienen directamente compitiendo entre Skaris y Zaelia Zaelia diciendo, 160k de healing Venga, cómeme el wave, quiero el derecho Y los dos a la vez, crack Muy bien, no hay ningún problema Cagan aquí directamente las telas de araña Sabéis que las telas de araña si pillas Ocho marcas de estas te convierten en capullo Y la única forma de que te quiten y te liberen del capullo Es matando uno de los adds pequeños ¿Vale? Que explotan y dejan un charco verde justo debajo de tus pies Importante ahí Han hecho muy bien el grip ¿Vale? Porque reciben muchísimo, muchísimo, muchísimo daño ¿De acuerdo? Y nada Entran directamente en esta interfase de la plataforma 1 A la plataforma 2 Importante aquí que no se muera nadie en este momento Que es cuando más daños empiezan a comer Con estos debuffos directamente Perfecto, todos aguantados Tienen que empezar a tirar Roar por parte aquí de todo Para que puedan subir todos más rápido Y ahora sí, esto sí que es importante Va a tener que pillar el portal bien en el empujón Se tienen que separar todos el máximo posible Que el tirón este no se cargue a nadie Y por favor que nadie se haya caído al vacío Por ahora parece que todos están vivos No ha habido ningún problema Así que estamos todos en la plataforma 1 de 2 Y teniendo un Racing Combat Perfecto Todo el mundo separados Viene el daño Ya sabéis que esto tienes que estar separado Si te acercas a otro Te pegas tu daño Más el del otro Y de por sí Esto ya es una mecánica que pega bastante ¿De acuerdo? No en las primeras plataformas Aunque sí en la cuarta Lo tenemos Sale el at gigante Ahí lo tiene Stauntea el tanque A melee Es importante matarlo Clicks de nuevo muerto Racing Combat en clip No sé qué le pasa en estos momentos a Clicks Que se está muriendo todo el rato Vaya liada Tienen que matar a este at muy rápido Antes de que castee el segundo aliento ¿Vale? Se tienen que separar todos Aquí ahora mismo Está Zaeli en un muy mal spot Aguantando el healing Nice, huipe Echo va nueve pools Con este Le quedan dos pools Para mejorar a Team Liquid Tres para igualarles A nivel de pools En este boss ¿De acuerdo? Habéis sacado la libreta Y lo habéis apuntado señores The game is over The game is over Técnicamente van perdiendo Porque han perdido más tiempo Haciendo split No Porque han sacado más equipo también Ahora No podemos saberlo todavía Lo caso No están actualizados No padre Puedo levantarme para sacar el punto al lápiz Corre Venga Tira Y aquí de nuevo señores Viento en popa Toda vela Echo Empezando el pool Cuatro segundos Tres Dos Uno Nadie en Ninja Pulea Tiran vele de pool Destrozando Ahora mismo Al boss Lord Disco El brujo Pide el power infusion ¿Vale? Para poder pegar más Fijaros Ese chaman mejora Como cura Como cura Quiere ser real Su sueño ser real Click Esperemos que esta vez no se muera Importante ahora mismo Aquí es donde más daño comen Zael Perfecto Han superado por ahora La primera fase Bien El boss A desbloquear Las escaleras Lo que significa Lo que significa que Y esto es lo más importante ¿Vale? Van a poder acceder a la segunda fase A la segunda sale Aquí vemos como lo Hay mucho daño Tienen que levantar las vidas No tienen mayor problema Por favor Cuidado que se muere directamente El warrior que está arriba Sin ninguno de los geals Que ha subido para poder posicionar Bien el portal Viene directamente El atraer del boss Todos al máximo rango Que nadie se caiga al vacío Y que el empujón no mate a nadie Salta atento Cuidado con su vida Sin ningún problema Se ha tenido que tirar Eso sí Mini El de K El defensivo Para no morirse Pero para eso está Precisamente Para usarse Entran de nuevo Última fase Hay última fase Sí Segunda plataforma Importante Va a salir el at grande En un momento Tienen que matarlo Antes de que haga dos breads De acuerdo Dos alientos Con uno suficiente El daño que reciben aquí Curados sin ningún problema Va a aparecer el at grande El tanque Tiene que estar atento Para tontearlo Y llevarlo a melee Y sobre todo Posicionarlo de una forma En la cual No Y repito No pegue a nadie De la raid ¿Vale? Porque si no se lo mata El aliento Cuidado los at pequeños Que explotan La melee Tiene que esquivarlos Sin ningún problema El movimiento de este boss Ya sabéis que es muy raro Cuando estáis en hielo Y queréis esquivar algo Quizás Os cueste un poquito más De la cuenta Atentos Porque viene El segundo breads del at No hay ningún problema Lo han bajado Los debuffos Comiendo bastante daño En estos momentos Zaelia Sal de ahí Directamente Va a venir el grip De todos Tienen que levantar las vidas Esto es importantísimo Señores Tienen que levantar las vidas Ahora mismo No puede haber nadie tocado Cuidado Porque si que hay uno de ellos Se puede caer Zaelia No Porque tiene el salto del goblin No ha habido ningún problema Lo ha tenido que usar En plan No creo que se hubiera caído Pero está bien ejecutado Para prevenir Como se suele decir el refrán Más vale prevenir Que curar Se muere directamente En estos momentos Uno de los Demon Hunters Mal Pero tienen un Racing Combat Que nadie se muera en estos momentos Por favor Es importante Un minuto con 44 Para que volviera el segundo Racing Combat Aguantando aquí a los tanques Le tira un grip Directamente Zaelia A Nao Para que Para subirlo directamente Que es uno de los tanques Cúpula de mitigación De pries aquí Para mitigar el 20% De todo el daño Del grip Sin ningún problema Ahora mismo Cuando Nice Meme Que es el Demon Hunter Le teleporten el cadáver Directamente Aquí A esta segunda plataforma Le tirarán un Racing Combat Y por lo tanto Van a tener Un minuto y 20 segundos Para que les llegue el segundo Veremos a ver Si consiguen No morirse nadie En estos momentos Aquí Que le piden Power Infusion A curar Directamente Zaelia Con todo Es un momento Es Vodafone Digo Es un momento de contarlo aquí Sale el segundo A Tienen que destrozarlo ¿Vale? Que no haga doble casteo Y eso es muy 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 importante Loris ahora mismo Bastante tocado De nuevo Por favor Levantarle la vida Igual que a Flex Perfecto Es Rogge Debería poder aguantar Directamente con el Fenn Si se lo ve Si se ve necesidad De tirárselo Que no ha sido el caso Importante aquí Los movimientos No tienen que acercarse nadie A pasar entre ellos Los debufos Si no se pagan más Entre ellos Bastante daño Pero bastante controlado Ahora mismo El healing Tienen que mantener a todos Subir a todas las vidas Porque empieza ahora mismo La cuenta 3 Para que hagan los grips Aquí lo tenemos 3 segundos para el grip Todas las vidas arriba No debería de morirse nadie Con el tirón este Y por favor Que nadie se caiga el vacío Que eso es lo más absurdo ¿Vale? Puseando al boss 42% Van muy muy bien de daño Entran directamente Para desbloquear La última plataforma Que no muera nadie En esta transición Es lo más importante Es lo más duro Las transiciones estas Porque se escapa la gente De rango directamente De unos a otros Llegan todos arriba Bastante rápido Con el roar Aguantan aquí Se nos muere ahora El segundo demon hunter Me cago en la estampa Que le dieron Pero 2 segundos Para el racing combat Para él ¿De acuerdo? 37% del boss Debería intentar bajarlo Por lo menos al 30% Y estaría de lujo Le curan a todo el mundo Bien el grip Tienen que estar todos El máximo Separado del boss Que no se muera nadie Con el grip Zahelia Que prácticamente No ha sido atraído Va a teleportarse directamente El cuerpo Del demon hunter Cuando Cuando se descuelgue La araña Y entremos en la fase Número 2 ¿De acuerdo? El número 4 Aquí viene directamente El boss baja El boss al 30% Dressing combat directamente A salt Y aquí empieza Lo complicado Que es Este Esta última Flash Esta plataforma Todo el mundo separados Porque van a venir daño Que es lo gracioso De esta plataforma Y es que A medida que pasa el tiempo Le van poniendo un dot Un debuffo A toda la raid Que lo que hace es que Reciben más porcentaje Dependiendo del número De marcas que tengan En estos momentos Tienen dos Así que reciben un 20% Más de daño ¿De acuerdo? Importante ahora Se va a convertir En un capullo Uno de los tanques Lo más importante Es matarle Una de las arañas pequeñas Que está ahí detrás Del tanque en capullo Al lado ¿Para qué? Para poder sacarlo De ese capullo Flex a punto de morirse Tirando ese cubito Muy bien en estos momentos Vamos a ver si consiguen Liberar al tanque del capullo Ahí lo tienen Liberado Se muere Meres Y no hay Racing Combat para él Eso es un problema Muy muy grande Aunque el porcentaje Del boss Está muy bajo ¿Por qué? Porque en un momento dado Se va a convertir en capullo Nuestro querido amigo Nao Y solo les quedan Tres minutos Para poder Tirar el siguiente Racing Combat Zaelia que se come aquí Directamente El debuffo que suelen dejar ¿Para qué? Para dejar Toda la sala central Despejada Para cuando haga el empujón Vamos a ver lo que consiga Aguantar Meres ¿De acuerdo? Se va a convertir en capullo En nada Tienen que directamente Mandarle uno de los bichos Rápido Para poder Liberarlo Y que no se muera Por ahora todos vivos El porcentaje del boss Está muy muy bajo 9,6% Lograrán conseguir Tirarlo Con simplemente Un tanque Vienen los debuffos Tienen que estar muy 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 atentos ahora mismo A la vida de Nao Vamos a ver si es capaz Este MDI Player De conseguir aguantar el boss Ahora mismo viene el pushback En 3 segundos Vendrá cúpula de mitigación De 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 Tienen que tirar algo Para aguantar el empujón Este Atentos porque a Nao Le van a transformar en nada En un capullo ¿Vale? Tendrán que romperse lo más rápido posible Viene directamente el empujón Darnes para mitigar el máximo Dando posible El boss al 2,6% Tienen que matar directamente Si pueden A El capullo de Nao Para liberarle O si no puede ser Una presa fácil De esta nuestra araña 0,4% Aguantan directamente Cúpula de Pris Para aguantar Y skills, señoras y señores ¡Oye!